El presidente electo, Saúl Monreal, en entrevista para B15 Noticias, habló de las actividades importantes que están llevando a cabo en este momento, principalmente de entrega de recepción, donde hasta el momento las acciones y labores han sido hasta el momento muy favorables. Tuvimos ya el primer encuentro formal con el auditor y el presidente saliente, ya estamos en esta etapa, ayer tuvimos una capacitación, ya se empiezan los trabajos formales de entrega de recepción. Esto a todo el equipo le he instruido de que seamos muy minuciosos, que estemos muy al pendiente porque hay muchas observaciones y sobre todo tenemos que saber el estado que guarda en este momento la administración municipal, desde el parque vehicular, la nómina, la deuda, los pasivos, todo esto lo tenemos que tener muy claro. Yo en su momento voy a hacer un análisis, un diagnóstico, se los presentaré a todos los fresnillenses porque además fue un compromiso ser un municipio transparente y sobre todo ir atendiendo. Y ante esta situación estamos ya previendo una reestructuración, una reestructuración donde tendremos que reducir, adelgazar el aparato burocrático. Y también lo dijimos en campaña siempre la reducción del 50% de todos los ingresos de los regidores, síndico, presidente municipal, directores de primer nivel, a todos los tenemos que reducir porque hay una nómina muy excedida y que nosotros vamos a revisar departamento por departamento. Yo prefiero invertirlo en camiones, recolectores de basura o en el proyecto del agua o en muchas otras cosas que no le hacen falta fresnillo, por eso estamos ahorita en esa etapa. Hemos estado y ya también quiero informarles en la gestión de programas de recursos, tenemos ya por aterrizar o ya más bien concretizado un programa de catastro, de modernización de catastro. Ya tenemos algunos computadoras, en fin, ya estoy, quiero esperarme, pero te estoy adelantando ya mucha parte de lo que vamos, de la gestión que estamos realizando y que ya se va a cristalizar a partir del día 15 de septiembre que iniciemos nosotros nuestra función como presidente municipal. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.